Hemos arrancado bien, bastante bien, hemos tenido bastante público. Estamos con un poco de expectativa, tenemos muchas consultas. Así que creemos que vamos a tener una buena temporada. Mariano, los precios cómo vienen con respecto al año pasado y cuánto necesita un esquiador por persona para poder tener el equipo necesario. Bueno, nosotros siempre buscamos que la gente gaste lo menos posible y que la pase lo mejor posible. Un convicto de niño o de adulto entre el visto goto y guante, que con eso estaría ya para ir a la nieve, con 20.000 pesos ya puede ir. Así que nosotros a ese precio, si pagamos en efectivo, te hacemos muy descuento. El equipo de esquí está a partir de los 20.000 pesos, está a los 50.000 pesos, y la gama, según lo que alquilen. Pero siempre le decimos a la gente, según el nivel de esquí, cómo están, si es la primera vez, siempre buscamos que la gente gaste lo menos posible y que se sienta bien y que la pueda pasar bien. Tratamos siempre de cuidarlo al cliente porque necesitamos que vuelva. Así que esa es la política de la empresa. Cuidar al cliente, hacerlo, gastarlo un poquito lo menos posible y brindar un buen servicio que es lo que más nos interesa y que se vayan contentos, por supuesto. Hace ya bastante tiempo que se ha puesto de moda el culipatín. ¿Ese también es muy solicitado? Sí, nosotros tenemos el simple, tenemos el doble, ahora vemos algunos que son para dos o tres personas también, así que están entre 8.000, 10.000 y el grande, grande vale 15.000 pesos. Hay días en que se exige la aportación de cadena y el uso de cadena para ingresar a Valle de las Leñas, Valle de los Molles. Exacto, en realidad nos ponemos todos de acuerdo que la aportación tiene que ser obligatoria. Después le explicamos al pasajero si lo tiene que llevar y el motivo por qué lo tiene que llevar. Y después el pasajero es el que elige. Así que nosotros siempre tratamos de decirle, de recomendarle que las lleve. En el caso que no haya que usarla, bueno, les explicamos y ellos deciden qué hacen. Pero cuando hay que portarla o hay que usarlas, nosotros sí o sí les explicamos. Les vamos al auto, les explicamos cómo se mueven las cadenas, para que vayan bien seguros y vayan tranquilos. ¿Alquiler de cadenas también? Y tenemos entre 15.000 las camionetas y 10.000 los autos.